hola que tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal fotoaprendizaje el día de hoy quiero compartir un poquito sobre mi historia de emprendimiento esta entrevista me la hizo el úter sosa uno de mis estudiantes el cual también admiro mucho porque él ha aprendido a emprender bien así que en la descripción de este vídeo también te voy a dejar su proyecto para que le visites y también le apoyes y bueno sin más preámbulos veamos la entrevista muy buena gente sean todos bienvenidos al cuéntamelo con lúter este es el primer episodio de una serie de episodios que vamos a estar trabajando a partir de este momento déjeme decirle que en este momento tengo aquí a un amigo un hermano un emprendedor un hijo de dios y sobre todo un padre así es mi hermano johnny mora cómo se siente mi hermano muy bien muy bien gracias a dios y gracias por la invitación verdad estoy muy contento de verte crecer en verdad y compartir contigo esas experiencias que yo tengo sobre emprender gracias a usted por venir de verdad es un placer y qué más que iniciar este nuevo proyecto con usted tantas cosas que hemos trabajando junto de la mano y cosas que hemos vivido entonces cuénteme un poquito de usted jm cómo te inicia a emprender como usted desde cero bueno miren la verdad es que cuando tú decides recorrer este camino como emprendedor no es nada fácil yo al igual que muchas personas fui empleado durante muchos años profesor y pues todo comenzó a fluir cuando yo comencé a escuchar libros asociados a este tema libros de superación a les de dice que eres lo que eres y estás a dónde está por lo que tú colocas en tu mente entonces eso por así decirlo fue el detonante que que me motivó a que yo emprenda muy bien entonces usted aproximadamente tiene qué tiempo ya que que inició o sea me refiero a no siendo empleado o sea no siendo empleado ya directamente ya usted mencionó de que usted fue un tiempo siendo empleado entonces qué tiempo ya usted tiene ya no siendo empleado y ya viviendo del emprendimiento vamos a llamarle alrededor de de seis años de seis a cinco años aproximadamente o sea ya que estamos hablando de emprendimiento que específicamente usted se dedica vamos a preguntarle porque estamos hablando de que ya usted trabajó en pasado pero no sabemos todavía que se dedica directamente bueno mira yo comencé yo como te siento realmente yo me dedicaba a dar clases en un colegio lo de que lo dejé para focalizarme en un emprendimiento que es asociado a la fotógrafa escolar ok yo soy fotógrafa escolar yo prácticamente voy a las escuelas y hago ese servicio de fotógrafa escolar y me fue muy bien me fue muy bien pero ya tú sabes lo que no pasó a todos en la pandemia que sí lamentablemente no solamente como te estuve diciendo todo el mundo en la pandemia lamentablemente ese caos que hubo aproximadamente todavía estamos viviendo es un residuo de esa muy fuerte de esa pandemia que hoy en día ha afectado a mucho al mundo entero entonces es lamentable pero con el tiempo dios mediante dios nos va a ayudar a seguir continuando y a seguir emprendiendo los demás pero bueno lo que te quiero decir que el ese proyecto que yo me lancé me estaba yendo bien en el primer año para que tenga una idea a veces yo iba a un colegio y hacía el servicio de fotógrafa escolar y en un día yo me ganaba lo que me ganaba dando clases en un colegio sí 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 valió la pena tomar la decisión por así decirlo porque la vida se encierra en decisiones que tú tomas pero producto de la pandemia pues ese proyecto se quedó paralizado porque obviamente los colegios estaban cerrados y no tenía esa entrada económica entonces ahí me nací a otro proyecto que es la creación de infoproductos ahí yo creé una plataforma online que se llama fotoaprendizaje que tiene como meta pues divulgar información de valor fotoaprendizaje es un sitio web que usted tiene para dar clases exactamente ahí damos clases ahí tenemos también muchos recursos gratuitos en la sala de diseño gráfico de fotografía de también de personalizados a ellos le muestro a la gente cómo puede crear un negocio de personalizado con poco presupuesto y pues por así decirlo ese fue mi segundo emprendimiento que se nació en plena pandemia mientras muchos estaban esperando que las cosas se arreglen por arte de magia pues yo comencé desde cero y sin conocimiento a crear esa academia online fotoaprendizaje estamos hablando ¿no? fotoaprendizaje sí dígame algo ya que usted habló de fotoaprendizaje usted tiene un equipo de trabajo con usted trabajando de la mano bueno usted hace todo usted el computing manager el que se basa en la web el que edita sus videos o tiene una gente ahí que va detrás de todo eso con usted también buena pregunta yo prácticamente lo hago todo yo solo wow pero es increíble porque no es fácil sí ahora mismo yo retomé mi proyecto otra vez de fotografía escolar me está yendo súper bien ahora ya que se fue la pandemia entonces me divido entre los dos proyectos fotoaprendizaje y la fotografía escolar exactamente pero tengo como meta delegar esa función a una persona incluso yo lo he hecho hay temas por ejemplo que yo lanzo un curso nuevo y yo me asocio con una persona que se carga de la parte de promocionar el curso y por esa razón a una comisión usted le da a esa persona exactamente sí porque es mucho trabajo pero hoy día entonces a través de fotoaprendizaje a usted le va bien por esa plataforma ya que usted da cursos online sí le va bien genera bien sí eso es lo que se llama un ingreso pasivo entiende ok yo por ejemplo creo un curso pregrabado ya sea de photoshop de fotografía lo grabo una vez lo subo a esa plataforma y la gente pues toma el curso paga por ese curso que también son o sea están a precios accesibles y eso también hace que la gente verdad pueda creer una formación profesional a un precio accesible y pues nada no tengo que volver a grabarlo porque ya está ahí entonces es un ingreso pasivo y no tengo uno ya tengo varios cursos ¿a cuántos cursos usted se refiere que tiene varios? tiene un estimado de ya de cantidades tengo como 10 cursos aproximadamente 10 cursos 10 cursos y entre 12 de ellas puede mencionarme uno de que es ¿a qué se basa en cada curso de esos? bueno yo tengo un curso de fotografía para principiantes ahí yo enseño a las personas a utilizar la cámara en modo manual tengo uno de photoshop para personas básicas personas que no tienen conocimiento previo en el programa yo les enseño cómo usar esa herramienta tengo un curso de photoshop para el dibujo photoshop para fotógrafos photoshop para diseñadores tengo un curso de edición de video de marketing de live room también tengo un curso pero son demasiados son varios y está bien porque es como si una gente quiere empezar desde cero a excursionar en la fotografía pues a través de su plataforma puede hacerlo porque usted está preparado y preparado todos esos cursos para que las personas vayan allá se sienten vean una serie de videos aproximadamente se divide por capítulo ¿no? ajá y aproximadamente o sea ¿cuánto más o menos capítulo usted le añadiría? así decirlo no se preocupe eso depende del curso en verdad pero yo trato que los capítulos sean cortos para que la gente pueda adquirir el punto que yo quiero explicar y luego vaya a otro capítulo pero eso depende del curso hay cursos que tienen más capítulos que otros y así sucesivamente eso es una forma yo la veo que es bien para emprender todo su sacrificio usted lo estuvo mencionando ahorita que usted tuvo que dejar el trabajo que usted tenía como maestro ¿no? sí, sí, sí para dedicarse a centrarse más bien en la fotografía pero vino el asunto de la pandemia que a todos nos afectó como volvimos y lo mencionamos ¿qué tan difícil fue eso para usted? usted tiene familia ¿no? tiene dos hijos tres es casado felizmente casado muy bien excelente ¿qué tan difícil fue eso para usted? resistir o más bien permanecer y buscar los monetarios porque a veces como su niño está más pequeño en ese tiempo entonces no era fácil usted mantener una familia usted mismo deber pagar quizá pagar tarjeta de créditos no sé si es su caso sí, sí mira en verdad fue muy difícil en verdad que sí porque por ejemplo mis compañeros en el colegio donde yo estaba pues ellos en la pandemia no les fue a lo mejor tan mal en comparación conmigo porque ellos le seguían pagando el sueldo ¿entiendes? como a muchos sí, como a muchos que le entró pero a mí no me entraba como esa entrada porque yo dejé voluntariamente mi empleo por lo que te había dicho entonces fue muy difícil en los primeros meses tuve mucha duda mucha como mucho temor de lo que me pueda pasar y no tan solo a mí a la familia pero me puse a emprender me puse a crear cosas nuevas y de ahí fue que nació Fotoaprendizaje que durante ese tiempo fue una de las entradas pasivas que yo tuve más grandes porque la gente también pandemia producto que estaba en su casa pues entonces mucho aprovechan el tiempo y comenzaban a hacer cursos y muchos de los cursos que hicieron eran asociados con diseño gráfico fotografía cursos que yo tengo disponible en mi plataforma muy bien ya referente a que usted pasó esa esa situación usted recomienda bien que una persona que quiera emprender de su trabajo no 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 lo recomiendo pero tiene que tomarlo en cuenta en verdad hoy en día estamos viviendo en crisis laborales no es un secreto que hay pocos empleadores que valoran al empleado como tal entiende el que tenga un buen empleo que lo valore muchísimo porque la verdad es que son pocos yo lo que te recomiendo que tú trabajes en paralelo es decir balance entre ambos si en paralelo o sea que tú puedas por ejemplo darle forma a tu emprendimiento sin dejar tu empleo yo lo hice porque prácticamente como que consumí tanta información sobre que si tú quieres tener esa libertad financiera y de tiempo debes de focalizarte en tu propio proyecto pues tomé esa medida pero al principio fue difícil yo le recomiendo a las personas que por ejemplo si son solteras que se lancen a veces es difícil emprender cuando tú tienes compromiso de familia de hijos y demás porque tú siempre piensas en ellos tú siempre piensas y si me va mal qué va a pasar con mis hijos qué va a pasar quién lo va a mantener quién me va a pagar el alquiler de la casa todo eso por ahí personas que a veces son solteras no tienen esos compromisos y a veces tú lo ves atado a un trabajo teniendo la oportunidad de ellos lanzarse a un proceso de emprendimiento ¿Usted considera que se puede emprender teniendo su trabajo usted puede emprender o sea tener un equilibrio en ambas cosas porque como usted dice quizá usted usted lo vería como un error o como un parte del proceso que usted ya ha dejado el trabajo suyo para usted emprender decisiones ¿Cómo usted lo vería? como una decisión ya una decisión favorable en mi caso pero hay casos que no porque cuando tú emprende tienes que entender que no es algo que crece de la noche a la mañana entonces tú dejar tu empleo para tu emprender y tú tienes compromiso pues un poquito incómodo entonces tú puedes trabajar en paralelo por ejemplo yo doy un taller donde yo enseño a la persona a emprender con la creación de artículos personalizados o sea la persona aprende desde su propia casa cómo crear una taza personalizada una gorra un termo y eso la persona lo puede hacer en paralelo con su trabajo no tiene que dejarlo y de ahí han salido emprendedores que yo me siento súper contento de personas que han emprendido que ya tienen sus negocios personalizados formalizados y demás usted está hablando acá del taller de sublimación que yo para mí ha sido una bendición también apoyarle a usted en esos momentos porque han sido muchos como usted cuánto está hablando aproximadamente de 8 o 10 son muchos talleres que usted ha dado ya van 12 talleres oiga yo he estado presente entre eso creo que en 10 o 9 quizás exactamente ya en el otro no he estado por ya causa ajena mi voluntad por así decirlo entonces hoy día ya viendo el emprendimiento como usted estaba hablando a propósito de eso se puede emprender entonces trabajando y emprendiendo no es recomendable dejar su trabajo y emprender por su lado y más si usted tiene un compromiso de por medio que es su familia quizás otro sea diferente el caso diferente que no tengan hijos o no estén casados ahí sí lo puede ser mucho más fácil claro que sí incluso Alex Day exalta que tú a los 30 años tú tienes que ya tener tu vida resuelta en el sentido de tener tu casa tener tu carro y demás pero eso se hace cuando tú emprendes muchas veces no se concretiza eso porque a veces nos entramos en una relación temprana y nos tenemos que atar a un empleo por eso yo te digo que mientras mientras menos compromiso tú tengas pues es mejor emprender porque si te va mal no pasa nada o sea tú no tienes como esa responsabilidad de hijos y demás o sea tú tienes una edad perfecta para tu emprender no y también yo es como le digo yo siempre me mantengo emprendiendo yo soy muy creativo en cuanto a las a las cosas no me gusta estar atado a una sola cosa a la vez yo siempre estoy creando siempre estoy innovando dentro de eso ese es uno de tus proyectos cuéntamelo con Luther el estudio acaso ara estudios es parte de mí parte de mis motivaciones que he tenido en el pasado que siempre lo he tenido en la mente para poder crearlo y ha venido y han surgido hoy día entonces ya volviendo al tema del emprendimiento tú sabes que usted trabaja por YouTube también trabaja por Facebook ¿cómo usted maneja las redes sociales? o sea yo veo que usted también hace transmisiones da los cursos ahí mismo a través de YouTube también tiene estudiantes ahí que participan ¿cómo usted hace y cómo usted maneja esa fase de usted? no todo es asunto del tiempo ¿entiendes? a veces la gente dice que no emprende porque no tienen tiempo pero la verdad es que todos tenemos las mismas 24 horas es un asunto de tú por ejemplo dejar cosas que no son productivas que te entretienen que por ejemplo tú en vez de durar dos o tres horas viendo una serie en Netflix dura una o sea oye ni siquiera te estoy diciendo que deje Netflix sino dura una y dedícate a esas dos entonces tú haces algo que tú veas que tú le vas a sacar beneficio eso es lo que yo hago y yo me distribuyo con el tiempo de ir a la iglesia de mi familia de jugar a veces yo soy gamer cuando tengo tiempo pero soy esa faceta de usted bien si me gustan mucho los videos de juego y cuando tengo tiempo yo le dedico también a esos tiempos porque es parte de tener un balance el punto es cuando tú te vas a una sola área y te descuidas de las demás ahí que está el problema pero el tiempo todos tenemos la misma cantidad en cuanto a tiempo 24 horas exactamente y me acuerdo temprano me acuerdo siempre a las 9 o a las 10 de la noche no sé cómo usted puede hacer eso porque ya viendo el caso de usted que usted emprende y tiene siempre cosas por hacer a mí por ejemplo a mí a mí se me hace imposible dormirme temprano porque yo siempre tengo mi mente haciendo algo haciendo algo en el día o haciendo algo en el momento incluso es tanto así que hay veces que yo estoy durmiendo JM y me llegan ideas durmiendo no o sea acostado en cama me llegan ideas yo tengo que escribirla en el celular agarro y la escribo porque me llegan como mayormente en la madrugada yo siempre me centro yo tengo mi espacio para dormir obviamente pero de noche se me hace un poquito incómodo reconciliar el sueño por eso es que a veces yo suelo despertarme un poquito como como usted me está diciendo una vez más tarde por esa misma razón porque siempre estoy mi mente tratarla de trabajarla y así usted me entiende de eso se trata no yo en mi caso yo me acuesto temprano porque me levanto temprano ya yo a las 5 ya es una costumbre suya ya es una costumbre suya que usted ha adaptado y créame que admiro eso de su parte porque viendo ya las responsabilidades que usted tiene y mayormente que eso de las redes porque mi mente siempre se mantiene trabajando y trabajando trabajando y trabajando y a veces se hace imposible de conectarla se hace imposible de conectarla pero se puede se puede claro que se puede y Dios mediante todo tiene su tiempo como usted dice todo tiene su tiempo y hoy día las redes sociales por ejemplo han sido parte de eso de quitarle el tiempo a uno si porque a veces uno se centra en ella a buscar cosas para beneficios depende de como tú quieras usar las redes tienen su poder pero usted depende como tú quieras basarla como tú la usas tú la quieres usar en tu contra la quieres usar para ayudar a los demás exactamente ya está de ti no incluso hay gente que la usa con un fin monetario que es una parte muy interesante muy interesante y créeme que deja bastante para vivir de ella muchísima gente vive de ella hoy día pero todo tiene su tiempo también vuelvo y lo recalco ahí usted puede estar en el momento ya que usted ya consiguió un posicionamiento en las redes sociales pero puede ser que con el equitiempo ya la fama que usted tuvo en un tiempo pasado baje baje pero esto tiene que también emprender de ahí también se puede emprender de las redes porque usted puede sacarle provecho a eso y emprender también en otras áreas claro no solamente basarse en una exactamente bueno muy bien diversificar entonces usted puede ir ahí sacarle partida a otras cosas que no solamente sea una entrada de las redes sociales porque a veces nos centramos en una cosa y ya pero hay más cosas que uno puede vivir que puede estar de la mano yo sé que es difícil a una gente trabajar a diaria a diario trabajar de 8 a 5 un horario laboral quizás de un trabajo que no le guste eso es lo que porque ese le está llegando a ti no te gusta una cosa y tú estás haciéndole ya más por por sobrevivir y para tú poder mantener mantenerte se hace muy imposible tu trabajar y mira y la vida no consiste en tu tolerar hay gente que vive en vidas toleradas en trabajos que no le gustan y no tienen opción la vida consiste en tu descubrir eso lo que te apasiona y tú dedicarle todas tus energías y como tú dices lamentablemente hay muchas personas que están atadas a un empleo de 8 a 5 y que no lo disfrutan que entran con pesar y están esperando que sean las 5 para salir y eso lamentablemente y se convierte y se convierte en una rutina porque es un horario quizás de lunes exactamente de años por así decirlo y se basan y se quedan ahí y no buscan la forma quizás de poder emprender ya sea en un negocio porque como estuvimos diciendo ahorita se puede emprender trabajando claro que sí se puede emprender trabajando se puede emprender con presupuesto cero porque por ejemplo el tema de los artículos personalizados yo lo comencé desde casa con presupuesto cero y tengo incluso documentación donde muestra cómo fue que yo empecé porque siempre la gente tiene excusa o sea la gente piensa no que yo ni he emprendido porque tuve suerte o tu emprendiste porque tu tuviste suerte y no es un asunto de sacrificio dedicación una meta exactamente y pagar el precio por esa meta hay gente que no quiere pagar el precio se queda en su zona de confort así decirlo y luego entonces buscan excusa no o sea tú puedes tener éxito en cualquier área de interés lo que tiene que ser establecer una meta por ello y pagar el precio pero lamentablemente la gente no quiere pagar el precio muchas de esas personas que tuve que tienen trabajos mediocres tú por ejemplo tú lo ves los viernes en un teteo por así decirlo en un viernes social y pueden aprovechar ese espacio de tiempo para focalizarse en un emprendimiento pero no lo hacen entonces se culpan al gobierno en muchos casos de las situaciones actuales que presentan en su vida y nosotros somos los responsables de nuestra vida y de nuestros éxitos y de nuestros fracasos somos nosotros muy bien JM una pregunta ya concerniente al emprendimiento volviendo al tema atrás se le acabó el agua se le acabó el agua ahora mismo le traemos un poco concerniente al emprendimiento JM ¿qué usted le recomienda a las personas para poder emprender hoy en día con todo eso ya que usted ha vivido usted se mantiene emprendiendo usted ahora mismo ya aparte de ese emprendimiento que usted ha tenido usted tiene fotoaprendizaje tiene la fotografía tiene su canal que es parte de fotoaprendizaje también damos clases dan clases también muy bien usted se mantiene emprendiendo siempre a pesar de que ya usted tiene tres proyectos enfocados se mantiene generando más ideas para seguir produciendo sí, sí, claro claro, claro yo tengo por ejemplo agendado hacer algunos cuatro cursos o cinco lo que pasa es que hay que cerrar el paso por los compromisos que yo tengo pues si yo lo tengo agendado yo siempre tengo metas a corto y largo plazo que yo tengo pendiente de hacer por ejemplo tengo una meta que hace una maestría eso es a largo plazo y otros cursos de los conocimientos que yo adquirí para un joven emprender que yo le solto que estudie porque bueno Dios en primer lugar abre puertas pero los estudios también y gracias a Dios hay muchas plataformas que tú puedes capacitar incluso de forma gratuita ¿Usted puede decir el nombre de alguna de ellas para que sea persona que esté escuchando la pueda claro que sí yo de clase en Infotep Infotep tiene una plataforma que se llama Infotep Virtual ahí tú puedes hacer cursos virtuales de forma gratuita está Sena Sofía Plus está Capacidad para el Empleo de Carlos Enlí Carlos Enlín está Carlos Enlín el mexicano que tiene claro ¿no? sí tiene mucho cuarto sí ya sé está edx.org está Coursera son plataformas que yo he hecho cursos en ellas o sea yo tengo evidencia tengo diplomas hablando ya de ahí mismo de los cursos de diplomas aproximadamente ¿cuánto usted tiene en día? porque yo recuerdo que en los ayeres usted suele hablar un poquito de sus cursos y veo unas series de diplomas en un PDF junto y usted lo pone ¿cuánto aproximadamente usted tiene de cursos? que usted se acuerde miren no tengo así el dato pero lo curioso de esto es que yo he hecho la mayoría de los cursos gratuitos y online online virtual virtuales la mayoría de esto y cursos certificados para los que tengan excusas y que no porque no tengo dinero no tú puedes capacitarte de forma online tú lo que necesitas tiempo y tiempo tú tienes de más entonces es un asunto de eso pero no sé alrededor de 50 o 60 cursos wow pero son bastante porque comenzar usted desde pequeño siempre ha trabajado con eso de la tecnología yo recuerdo también de eso sí 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 lo que pasa es que a veces uno toma modelos de inspiración y en mi caso fue mi papá mi papá cuando yo era niño él me decía Johnny a mí y a mis demás hermanos Johnny estudia pero cuando yo tenía tu edad eso él me lo decía cuando yo era niño yo quería estudiar y a mí no me dieron el chance mi papá solo llegó a un octavo curso porque persona del campo la persona del campo tiene una mentalidad diferente sobre el estudio y mi abuelo lo mandaba a atender las ovejas las vacas los chivos y todo eso pero él tenía ese deseo de echar hacia adelante entonces él fue el modelo a seguir él me dio la oportunidad y yo le tomé pasión a los cursos y cada vez que yo había una oportunidad ya sea mediante beca ya sea una formación online gratuita yo estaba ahí siempre buscando 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 y todo esto me trajo como consecuencia que yo puedo ahora tener una academia online donde yo puedo ayudar a personas sobre los conocimientos que yo adquirí porque obviamente si yo no hubiera adquirido eso ¿qué yo voy a enseñar? entonces eso es parte de lo que yo todavía citó al principio que los estudios te abren puertas su caso es un poquito parecido al mío mis padres también vinieron hace mismo del campo muy jóvenes acá a la ciudad la capital aproximadamente 14 15 años se conocieron trabajando y así yo estudié me capacité hice muchos he hecho varios cursos no como usted pero ahí vamos ahí vamos desde que estoy joven todavía para seguir emprendiendo o sea que no creo que el alcance quizás pero estamos trabajando en eso gracias a Dios pude graduarme de comunicación social que bueno y he tenido muchas oportunidades en la vida de proyectos dentro de esos proyectos que he trabajado está en el mundo de Cristo que es un medio cristiano que aproximadamente ya tiene va para 12 años aproximadamente en los online y ha sido de mucha bendición para muchas personas que me lo han dicho gracias a Dios y a Dios la gloria por siempre pero a través del mundo de Cristo hemos trabajado también hemos sacado una serie de visiones ha salido ahí imágenes de fortaleza que también se creó en 2012 mundo de Cristo 2010 y imágenes de fortaleza dos años después que esa fue parte yo diría que el mundo de Cristo fue la primera fase de mi emprendimiento fue ahí que yo abrí mi emprendimiento porque yo era joven no se acuerdan cuando yo las postales la postalista que yo mandaba imprimir con usted se acuerdan los logos eso que yo todavía ni siquiera tenía conocimiento básico de Photoshop nada de eso yo incluso le mencioné que yo usaba un programa que se llamaba For Escape ese programa era que usted me decía tú deberías usar Photoshop porque Photoshop es una herramienta más profesional para trabajar y yo veía tu trabajo porque usted estaba cuando eso estudiando en literación usted estaba estudiando cuando eso y mostraba alguno de esos ya trabajos realizados y así entonces como vuelvo volviendo al tema a través del mundo de Cristo yo pude emprender trabajar formar un equipo sacarla adelante gracias a Dios hoy en día estamos posicionados gracias a Dios y vamos a continuar en eso y no obstante también este proyecto como le estamos ahora hoy día sacándole partida es un nuevo proyecto para poder realizarlo también viene más proyectos porque yo siempre me mantengo emprendiendo gracias a Dios emprendiendo y sacando todo ya hoy día yo saco los proyectos míos los saco ya cuando ya están ready completamente pues yo los pongo a la luz claro claro no me gusta porque hay cosas que quizás no se vayan a dar y uno no puede adelantarse al asunto de publicar una algo mire ese es mi proyecto tú primero tienes que enfocarte en el proyecto ahí también está lo que es en comidas que también esto tenemos en Q tenemos Frito y Elegante que es un proyecto de la familia que es un proyecto muy bueno señores que le invito a que vayan al Instagram y vean todo el tipo de comida que vamos a preparar y tú tienes tú tienes esa ventaja Luta que tú no tienes esos compromisos compromisos familiares o sea ya de familia de hijos sí pero que yo tuve y yo emprendí así porque eso no es fácil por ejemplo aquí yo tengo puedo llamar a Jafe claro claro que sí venga pero aquí ven venga entren entren mire estas son unas bendiciones que yo tengo saludé a la cámara esta cámara sí esa es su cámara ahí esa es la cámara y saludos aquí está Jafe y aquí está Mauro saludos a Mauro usted está inculcando también en los medios de tecnología pero en ese contexto fue que yo emprendí un contexto que es difícil para muchos por eso yo le he solto a que no dejen sus empleos tú de que tú con familia tú dejas tu empleo para ver si un emprendimiento te va a funcionar y tienes que tomar en cuenta que no que no se despegan es difícil es difícil pero en tu caso Luta que no tiene ese compromiso o sea todos los emprendimientos que tú puedes hacer hay que hacerlo la meta es tú hacerte millonario antes de los 30 esa es la meta antes de los 30 wow estamos llegando ahí casi mire votame de verdad para mí ha sido una bendición estar aquí con usted gracias por la invitación hablar sobre este tema sé que este tema tiene muchos puntos por registrar por hablar y siento que hemos abundado lo suficiente del tema ¿no? sí 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 hemos hablado lo suficiente del tema y esperemos de verdad que esas personas que estén ahí escuchándonos a través de su pantalla ya sea en audio o en video que siempre se mantenga emprendiendo es como digo no tiene que dejar su trabajo usted puede emprender sé que es un poquito difícil porque tiene que centralizar su mente en las dos cosas en el trabajo y en el emprendimiento pero ya una vez que usted entienda si usted ya está emprendiendo ya usted puede vivir de eso y siente de que ya con el trabajo ya no tiene que dedicarle tiempo ya directamente pues mira que hoy en día es el mejor momento para tu emprender o sea gracias a lo que las redes las redes ayudan bastante hoy día para tu emprender que antes no era tan fácil pero como te he citado ahorita lamentablemente hay muchas personas jóvenes en especial que usan las redes y no le sacan el provecho la usan como una forma de entretenerse y deben de entender que las redes y la misma es mucho más que eso entonces hay muchos jóvenes que si lo han sabido y si se han aprovechado hay otros no la idea es que tú puedas ser de esos pocos que le han sacado provecho a las redes sociales y que puedan emprender a través de las mismas muy bien muy bien así es así que déjeme mi hermano Johnny Mora muchas gracias por estar aquí gracias por la invitación esperemos que se repita por otra ocasión y hablemos de otro tema yo sé que con usted hablamos de todo un poco y podemos sacarle partida muchas cosas todas las veces que tú quieras tú me puedes invitar tú sabes que estamos a la orden y se te estima y se te quiere mucho en verdad que sea algo que tú nos dijiste fue que yo tuve la oportunidad de darte clase a ti cuando era más pequeño wow si mire por cierto gracias por recordármelo gracias por recordármelo yo en Photoshop cuando estaba iniciando yo he tenido un curso con ustedes de Photoshop avanzado entre eso estaba básico básico avanzado fue avanzado yo creo que fue avanzado más porque yo diría que tiene un poquito más del básico fue lo avanzado que dimos y también dimos el Illustrator me parece esos cursos fueron de bendición para mí de ayuda no solamente por reconocimiento sino porque adquirí mucho conocimiento de él claro que sí y fue a través de usted eso estamos hablando como del 2013 claro 2013 o 14 cuando en ese entonces ya usted era parte de la biblioteca de la biblioteca y que fueron grandes también esos cursos sí completamente grandes que es lo que yo le digo que hay muchas empresas hay muchas formas de tú capacitarse de forma gratuita y más hoy día en ese tiempo la red no tenía tanto potencial como hoy día lo tiene claro ya hoy día usted con la red usted aprende muchísimas cosas así es gracias JM gracias a usted por estar ahí viéndonos nos vemos en otra entrega así que ya ustedes saben esto fue el cuéntamelo con Luther hasta la próxima chao chao bye